Ahí está la mejor carne de cerdo de toda la capital. Allí prevéla allá en Cerdo Centro, lo nuestro. También en el Mercasanto Domingo, local 32. Doctor. Bien. A nosotros se nos queda un comentario. Se lo vamos a tirar ahí como un retacito. Estamos a 48 días de las elecciones. Y ahí vale el día, no es que se suspende antes. Bueno, tengo una corazonada, un pálpito. Tú sabes lo que yo creo, que el votante dominicano va a demostrar que sabe más que los políticos dominicanos. Se van a llevar muchas sorpresas en muchos municipios. Ya aquí se aprendió algo, doctor. De que los cuartos que se pueden ganar en política se ganan durante la campaña. Y lo que dijo José, de que sepan que todo eso que se han armado para fines de división, que están peleaditos, que se fueron del PRD, que han hecho alianzas. Fíjense de una cosa. Las alianzas de Danilo son totalmente diferentes a la alianza de Leonel. Pero no dejan de ser adiados de Leonel Fernández. Entonces el PLD hoy tiene el panorama completo de política. Uno lo tiene Danilo y otro lo tiene Leonel. Pero tienen el país entero. Ellos dos tienen el país entero. Lo que estaba diciendo José. Lo que dice José y ha dicho otra persona. Que realmente no es que el gobierno de Medina, el próximo, va a estar sin oposición. Y tú crees de verdad que el PRD entero está en el PRM. Tú crees de verdad que una de las alianzas más poderosas que se han hecho aquí es la de el PRD con el PLD. Tú no crees que lo de Quique Antún es transitorio. Quique Antún es un aliado de Leonel Fernández y de Danilo Medina. Entonces todo eso se va a ver después. Pero hoy nosotros tenemos... Pero eso es un proceso de disolución. El reformista está en disolución hace tiempo. Y el PRD entró en disolución del equipolito y su desastre en el poder. Mas nunca ha recuperado la cabeza. La alianza poderosa se hizo aquí en Nueva York entre Bosch y Balaguer en octubre del año 61. Después de muerto Trujillo. Que se proyectó durante 25 años. Y que terminó entregándole al PLD formalmente el poder. José, toda una vez... Esa es una alianza política de verdad. José, una vez. Ya esas clases tienen extinción, pero quedan. Nosotros hicimos pelota en Puerto Rico. Y Feli y yo encontrábamos que la mayoría de los asistentes al play tenían más de 60 años. Cuando Felipe Alou tuvo que ir a una serie del Caribe y le dijeron, se va a llevar el uniforme del equipo ganador. ¿Y quién es el equipo ganador? El ISEI. Yo no le puedo hacer eso a mi mamá. Yo no me puedo poner un uniforme azul. Todavía hay PRD que no se ponen un uniforme de otro color. Se está en extinción. Pero ya los hijos se lo están poniendo. Sí, se lo están poniendo. Ya los hijos se lo están poniendo. Se lo de los hijos sí. Bien. Señores, tenemos a Randy Rujo, presidente de la zona de Franca de Oviedo en Pedernales. Nosotros hemos tenido algunos invitados que vienen a hablar de esa ley que es la ley 2801 que incentiva las industrias que están en las cinco provincias y en algunas que se han pegado también, como la de Sabanete y Valverde. Son siete que hay ahí pegadas. Y queríamos decirle que ya hemos tenido algunos representantes de esa zona hablando de un tema que yo quiero comenzar por ahí. Después tú dices lo que tú quieras. ¿Por qué ustedes dicen que la paca es una industria de zona franca? Bueno, ya el proceso de clasificación está reconocido internacionalmente como un valor agregado. Ya en los países grandes como China y en el mismo Estados Unidos, que es el país que nos sube la mercancía, el dividir la mercancía se considera como un valor. ¿Cuál es el origen de la paca? Eso no es empacar. El agregado no es empacar, sino desempacar. Es desempacar. ¿De dónde viene la paca primero? Estados Unidos. ¿Viene mercancía nueva o usada? No, viene toda mercancía usada. La mercancía nueva no entra. ¿De dónde proviene esa... Es variado porque viene de todos los estados. No, no, ¿de dónde viene? ¿Quién era el usuario de esa ropa vieja? O son personas... Hay algunas tiendas que tienen ropa en desuso, ropa que sale de... ¿De moda? De moda, personas que utilizan una pieza de invierno y ya viene verano. ¿Qué les quedan? Antes las personas las donaban, ya las personas se las venden. Hay empresas en Estados Unidos... ¿Y eso es mucha ropa? Muchísima. Se supone que nosotros estamos entrando aquí en República Dominicana, más de 100.000 toneladas de... Y la clasificación de hecho... ¿La paca viene de Estados Unidos o de Haití? No, de Estados Unidos. Por Haití no entra ninguna mercancía. Haití compra... Haití recibía donaciones anteriormente y esas donaciones ellos no las utilizaban. ¿Y por qué puerto llega la paca? Por la puerta príncipe. Ellos pagaban las importaciones que hacía la República Dominicana con paca. Exacto. Porque Haití no genera más que donaciones. Más que donaciones. Incluso mucho del tráfico que hay en la frontera es mercancía que es donada a Haití. Y Haití se la venden los dominicanos o la intercambian en la frontera. Bien. Díganos ahora lo que usted quiere decir. Nosotros nos instalamos en la zona de Oviedo Pedernal en el 2008. Nosotros, por el tipo de empresa, nosotros teníamos facilidades que nos otorgaba la ley que venían en contraproducencia con las empresas ya instaladas. Y me explico. Nosotros, para traer la mercancía y venderla al mercado local, teníamos beneficios que las empresas ya instaladas no tenían. Vino un conflicto con la dirección general de la aduana, con el entonces director Miguel Coco, Miguel Coco reúne a las dos empresas que surgieron nuevas bajo esa ley, la 28.01. ¿Pero eran de PACA? Sí, de PACA. Estamos hablando de PACA, entonces. PACA, estamos hablando de PACA. Es que yo no sabía que tú eras de PACA. Yo le dije PACA. De desempaca, de desempaca. Sí, cuando nosotros nos instalamos en el 2008, habían cinco empresas. ¿Y ahora hay? Ahora hay doce. Nosotros fuimos seis, siete. ¿Por qué puertos entran esas mercancías? Viene Caucedo, viene Jaina. ¿Y de aquí cogen para allá? Y aquí hay un proceso. Las dos empresas tienen casetas de aduana. La mercancía llega al muelle. ¿Qué quería Miguel Coco en el 2008? Que nosotros no adecuáramos al valor que estaban pagando las otras en aquel entonces. Las que estaban fuera. Las que estaban ya funcionando en el mercado local. En la frontera tenían que pagar los mismos derechos. Que los que estaban en Santo Domingo. Y entonces, ¿qué sentido tenía estar en la frontera? Bueno, ya nosotros teníamos la ley. Nosotros tuvimos que adecuarnos a ese proceso. ¿Qué otros beneficios tenían si pagaban los impuestos? El 50% en los muelles. Y teníamos que pagar el 10% de la factura de venta al mercado local. En ese entonces, si nosotros pagáramos el 10%, íbamos a pagar menos que lo que pagaban las otras. ¿Y ahora cuál es la situación? La situación, hasta febrero del 2015, nosotros estuvimos funcionando normalmente. La mercancía llegaba, aduana... Le voy a explicar la primera parte de dónde pasara eso. El proceso para la empresa 2801 es solicitar al Consejo de Desarrollo Fronterizo una tramitación de una exoneración. Eso iba al Ministerio de Hacienda. Hacienda pone el expediente en cero y yo me llevo la mercancía hacia la frontera. Allá yo trabajo, mano de obra, empleo manía, gasolina. Y cuando yo voy a vender, tengo allá un personal de aduana que dice, esa persona va a vender 13 mil kilos de ropa usada. Me hacen una factura y yo venía a pagar el impuesto interno. Ese modelo era violatorio a lo que tenían las otras. Miguel Coco dice, no, ustedes no van a trabajar así. Ustedes van a trabajar como las otras. Lo que ustedes venden al mercado local lo van a liquidar como las otras. Venía el problema de que nosotros entonces estamos trabajando fuera de la ley, de nuestra ley. Pero el proceso estuvo manejándose así hasta febrero del año pasado. El director... ¿Qué diferencia en el arancel? ¿Qué ustedes pagaban más? Si nosotros... No, espérese. Tres pagos. El que estaba afuera pagaba una suma. El que no estaba en zona franca. No, no. Cuando sura la 20, yo se lo uní. No, no, quítale la ley. El que traía paca y pagaba su derecho. Ese uno. El que se acogió a la ley pagaba nada. En principio nada. Y después Miguel le puso qué por ciento. No. Es que los que se acogían a la ley, la diferencia era para la venta del mercado local. Solamente. Solamente. ¿Y ustedes reexportaban? Claro que sí. ¿A dónde? O aduana tiene un personal apostado en la empresa. ¿Pero para mandar para dónde? Para aquí, para Santo Domingo. Y las que son exportaciones no se reportan. Pero pregunto, ¿a dónde reexportaban? Ya yo sé que vendían. O Chile. ¿Chile? Claro. Toda la ropa de invierno aquí es que se clasifica. El abrigo pesado, el abrigo fino, el abrigo con cachucha. Todo eso va a Chile. Tú veas. Incluso la mercancía que está deteriorada la recibe Pakistán. Toda la que está ropa, toda la que está deshilachada, toda la que está destruida. Nosotros tenemos que ir sacándola, clasificándola. Si son poloches blancos, si son poloches de color, si son pantalones destruidos, y eso va a Pakistán. ¿Y en Pakistán que borona? No, Pakistán. Tejido. Pakistán y la India son dos países que tienen proceso de rehacer esa mercancía y convertirla en hilo, que va a Estados Unidos. Es decir, que es un proceso que es cíclico. Sí, estamos perdidos ahí, yo no sabía eso. Nos estamos enterando. Pero da una vuelta muy grande. Muy grande. ¿Y por qué no clasifican eso en Estados Unidos? ¿Por qué costoso? Porque la mano de obra ya es muy cara. Estamos hablando, doctor Jacinto. La botella que se rompía. Nosotros recibimos la mercancía aquí y la gente dice... Ok, tenemos cinco minutos. ¿Qué ustedes quieren? En febrero de 2015 el director de la aduana cambió el régimen. Dicen, ustedes tienen que hacer su ley. Yo no sé si ustedes se van a beneficiar o no de la ley. Tienen que solicitar sus exoneraciones, sacar su mercancía por los trámites normales y comenzar a trabajar. Y ahora no me he encontrado con el grave problema que Hacienda dice no. Desde el 2008 ustedes no reportan solicitud de exoneraciones. Yo no puedo ahora tramitarle. Vayan y resuelvan eso en la aduana. Vamos de aduana y aduana nos mandan de Hacienda. Bueno, nosotros comenzamos un proceso burocrático y hemos visitado tres ministros de la presidencia. El último que nos recibió nos dijo, bueno, nosotros tenemos instrucciones del presidente para que el caso se resuelva y ustedes trabajen como están trabajando las otras empresas. y es viaje y cita y llámano mañana y llámano pasado. Ya nosotros tenemos un año. ¿Peralta, Montalvo? Montalvo y Peralta. Porque hemos hecho las solicitudes. ¿Qué deben disponer ellos? Que Hacienda nos ponga el mismo carácter que a las otras empresas. Nosotros no estamos pidiendo nada. Solamente que nos den el mismo trato que tienen las otras 11 empresas del sector. Nosotros no estamos pidiendo nada. Ah, es una sola empresa. Solo somos nosotros los que tenemos el problema. ¿Y por qué ustedes son el patico feo? Porque somos las que somos en la frontera. ¿Por qué son? Los únicos que estamos en la frontera. Después todos nosotros están aquí en Santo Domingo. Los Alcarrizo, San Gritóbal, El Ceibo, San Pedro. Los que están en la frontera están cerrados. Los dos, nosotros y la empresa de las piratas. ¿Qué diferencia hay entre ustedes y la cola esa que venden? ¿Cómo se llama la cola? Cola real. Cola real. No, cola real. Cola real es un gigante. No, no, yo sé que es un gigante. No, es lo mismo. Ustedes no pagan. Cola real es un proceso industrial. Sí. Ellos son un proceso. De desempaque. De clasificación. Exactamente. No de valor agregado, sino desagregado. Porque desempacar es desagregar. Siempre emplean mucha gente. Bueno, nosotros somos la única empresa. Eso no se discute. Nosotros somos la única empresa en Oviedo, doctor. En Oviedo nosotros somos la única empresa. Pero me pareció ahí que es un candidato a diputado que tenga la relación. Sí, en Neiva. No, en Neiva. En Neiva. En Montaz. Él también sufrió el problema, pero él soltó ese caso. Ok, entonces vamos a reiterar. Randy, ¿cómo te llama? Efraín Irujo. ¿Perdón? Efraín Irujo. Ah, son hermanos. Sí, hermanos. Es una empresa familiar. Entonces vamos a pedir que los reciban. ¿Cuántos años tienen ustedes trabajando en empaque y desempaque? Como 10. Sí, de 9 a 10. Desde el 8, ¿verdad? ¿Y qué hacían antes ustedes? Nosotros teníamos empresa de vender camarones. Nosotros teníamos tiendas. Yo dediqué mi vida a ser abogado. Cuando el senador de la provincia nos dijo, vámonos para la frontera a hacer este proyecto, nosotros quemamos las naves y nos fuimos hacia la frontera. Fue una buena oportunidad. O sea, ustedes no son de la frontera. No, nosotros somos de San Calde. No, ellos son de San Calde, aquí, Irujo. Mi papá fue presidente de la asociación de panaderos durante el gobierno de Jorge Blanco. Y aquí nosotros tenemos como 10 entrevistas de él. Siempre venía aquí a este programa. ¿Cuánta gente emplea con ustedes? Nosotros tenemos allá 56 personas directas y 102 personas que compran todos los bienes para llevar a las diferentes provincias y municipios de Pedernales, como tanto de Baragón. Entonces ustedes tienen dos mercados, el de reportación y el local. Por el local pagan derechos. Sí. Incluso nosotros no estamos solos, estamos regulados por Aguara. Nosotros tenemos un personal apostado. No zapatos. No zapatos no, porque es ropa usada. Una, dos preguntas. Primero, ¿eso no encubre otros negocios? No, no. Que ahí venga mercancía. No, no, no. Igual que cualquier otro negocio, nosotros estamos regulados y controlados. Si no hay una indecreción y Guarocu y Afeli no se ponen bravos, el volumen de operaciones de ustedes, ¿a cuánto alcanza? Que se pueda decir. Nosotros cuando estamos trabajando a plenitud, estamos trayendo 12, 13 contenedores al mes. ¿Al mes? Al mes. ¿Casi uno interdiario? Casi uno interdiario. ¿Y eso en dinero al año cuánto es? Un contenedor. ¿13, 2, 3 millones de dólares? No son mucho dinero. No son mucho dinero. No es tanto. Menos, menos. Es menos, porque es ropa usada. Es decir, el trabajo productivo en ese tipo de negocio es tu trabajar el volumen, por eso se trabaja tanta mercancía. ¿Pero el zapato no se vende en ese mercado? Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos permiso para trabajar esa mercancía. Hay otras empresas del sector que dentro de la reclasificación incluyeron ropa usada, zapatos y juguetes. Pero en esas pacas no vienen zapatos, ¿verdad? No, nosotros no. Pero sí está permitido siempre que sea usado. Lo venden ahí frente al Congreso Nacional y al Supremo Acordo de Justicia. Lo que pasa es que el zapato tiene el problema de que se rompe. El zapato se rompe. Hay empresas que no están en la frontera, están aquí en Santo Domingo, que traen las pacas grandes, pero como las pacas vienen aglomeradas, se debarata el zapato. Nosotros rechazamos trabajar con el zapato. Bien, señores ministros de la presidencia. Ahora en campaña reciban a los cirujos que tienen la zona franca. La única empresa que hay en Oviedo. Y ustedes ganan seguro. Porque ahí se gana con 50. O sea, lo más cerca que hay por ahí. Ahí se gana con 50. La otra empresa grande que está por ahí, doctor. Los molinos aerogeneradores que no emplean. En Pedernales solamente está Cemento Andino, Bausita y Robosada. Ah, pero Cemento Andino está siempre en Pedernales. Pues vamos a venderle su pepín. Gracias, señores. Gracias a todos. Cada domingo Revista Electoral 2016. Un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016. ¡Gracias!